Yo vengo de Hungría 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 Porque esta forma de ser que tú tienes Yo no la comprendo Porque esta forma de ser que tú tienes Yo no la comprendo Que es por quererte tanto Como te estoy queriendo Queriendo Y en mi barca traigo La luna y el sol Y en mi barca traigo La luna y el sol Te traigo la estrella para tu pelo Cuéntame de nadie Si trae y también lo que te quiero Cuéntame de nadie Es en cañita mía Lo que te quiero Cuéntame de nadie Es en cañita mía Lo que te quiero Yo vengo de un día Yo vengo de un día Con mi maría Te puso la mía Me aventré y también lo que te quiero Y yo vengo de un día Con mi maría Pero se va a jugar Con mi barca traigo Y yo vengo de un día Yo vengo de un día